No, no te pones ahí chupado Mira aquí está gallina del conano Papá, mira Anda, anda agarra, anda agarra No, no agarra Viene despacito Es lindo Ese me gusta, más bonito ese Ese es bonito Ay, qué lindo No, pero este no me deja Para la parte ahí Sí Déjame la foto No 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 Gracias por ver el video.